Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tus desprecios Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de ver en ver me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te envió Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor El león Andrullón El monarca Alócate pa' que te jodas Por ti, mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de ver en ver me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te envió Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Que me emborracha de amor Osa Voz